¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con la televisión de mi hija? Dos décadas de separación de su hija llegan a su fin. La última vez que se abrazaron fue en Honduras, cuando Mavis era una bebé. Veinte años, la verdad, es tan hermoso. Esto es amor. El estatus migratorio de ella los privó de momentos preciados. Mi cumpleaños, la grabación. Sí, la entiendo. Es difícil, igual yo la extrañaba. El tiempo no regresa, pero sí ha traído cambios en las leyes de inmigración. Menores de 21 años, salvadoreños, hondureños o guatemaltecos pueden legalizarse gracias al programa para refugiados de Centroamérica. Para poder aplicar tiene que ser menor de 21 años, tener cualquier pariente legal aquí en Estados Unidos, ya sea residente, TPS, DACA. Estados Unidos abrió estas posibilidades para evitar que más niños centroamericanos se arriesguen al entrar de manera ilegal, en especial quienes ya corren peligro. La inseguridad de ese día en el país, porque muchas personas las matan en los autobuses y las asaltan. En esta nueva etapa solo queda definir un nuevo recorrido. Que esté contenta de empezar, que se adapte a una nueva vida, porque no es fácil. Vamos a empezar, como te digo, a 20 años, 20 años y espero, acá está. Ella quiere seguir sus estudios. Mucho ojo si usted está interesado. Los abogados pueden dar la información, pero no pueden llenar sus documentos. El gobierno ha asignado a ciertas organizaciones no lucrativas para este programa y la lista está en rapsnet.org. En Los Ángeles, Sandra O'Neill, Noticias Univisión.